La doctora es licenciada en Historia, es de la Historia Contemporánea por la Universidad de Vigo y ha trabajado siempre como docente y como documentarista. Actualmente se dedica a la investigación, a la divulgación y a la autorización informacional. Ella nos va a hablar hoy de la accesibilidad en las bibliotecas, que es un tema muy interesante porque lo que vamos a ver es cómo hacer más accesibles los recursos para aquellas personas que tienen dificultades lectoras de algún tipo y algunas tecnologías de apoyo que existen para esto. Entonces, la verdad que es un tema que muchos desconocemos y que es interesante conocer para mejorar las bibliotecas en este aspecto o, bueno, como de interés general, de temas de lectura fácil. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy, que yo me imagino que después de un día duro, pues también no es fácil encontrar hueco para asistir a una clase. Y entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco del tema de hoy, la accesibilidad. Y antes de nada, me gustaría, antes de empezar, me gustaría introducir un poco el término. Cuando hablamos de accesibilidad, es una palabra que utilizamos mucho, también en bibliotecas, pero que realmente no sabemos muy bien cómo, digamos, hacer la realidad o adecuarla. Entonces, antes de ver un poco las ayudas técnicas y todos los recursos de que disponemos, me gustaría ver un poco, en principio, definir el concepto y después ver cuál es el marco legal que existe respecto a esto en bibliotecas. Es decir, cuáles son los textos o normativas que tenemos para garantizar la accesibilidad en las bibliotecas. La accesibilidad es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. En principio, lo que más nos suena o lo primero que asociamos a la palabra de accesibilidad es el medio físico, es decir, la accesibilidad geográfica o la capacidad de acceder a un lugar, a una persona o a una cosa de forma segura y con autonomía. Este es el primer concepto, la primera aproximación que todos conocemos y que a todos nos suena, la accesibilidad, pero con el tiempo también se ha ido desarrollando otro tipo de accesibilidad, que es la accesibilidad web. Es decir, la accesibilidad no ya del medio físico, sino del medio electrónico. Conjunto de elementos que facilitan el acceso a información web de todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de la tecnología que se utilice, independientemente de la discapacidad o problema que presente el usuario. Entonces, podemos recapitular diciendo que, en realidad, la accesibilidad es la facilidad de uso que presente un servicio, un entorno o un instrumento por personas con diversidad funcional o por personas con cualquier tipo de dificultad o problema. Por lo tanto, vemos que el concepto de accesibilidad, en esta segunda acepción, en la acepción de medio electrónico, nos incluye ya muchas más cosas o muchos más aspectos que la accesibilidad puramente física. Estamos hablando ya de servicios, de entornos, de instrumentos. Es decir, es mucho más completa. Y esta es la que más nos interesa para el webinar, para la clase que vamos a dar hoy. Entonces, ahora vamos a ver un poco las directrices o el marco legal o el marco que existe, como os comentaba antes, para garantizar o los textos que nos hablan de accesibilidad en las bibliotecas. En primer lugar, el manifiesto sobre la biblioteca pública, que me imagino que todos conoceréis, que nos dice que la biblioteca pública debe ofrecer servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que, por una u otra razón, no puedan hacer uso de los servicios y materiales ordinarios. Es decir, que ya en el primer mando de inviesto sobre biblioteca pública tenemos una mención específica a accesibilidad y habla, en concreto, de minorías lingüísticas, personas con discapacidad o personas en hospitales o en prisión. Otro texto que también nos habla de accesibilidad son las pautas, que también habla de la IFLA, sobre los servicios y las bibliotecas públicas. El primer texto era más general y este segundo ya es más específico, nos habla de los servicios. En concreto nos habla de que debe haber, de la biblioteca tiene la obligación de organizar servicios dirigidos a grupos especiales, como puede ser provisión de material y equipamiento especialmente destinado para personas con discapacidad física, por lo tanto, ya no se está hablando de material específicamente adaptado y de textos o recursos también adaptados, y provisión de materiales para personas con dificultades de aprendizaje, de cualquier tipo. Es decir, que la biblioteca debería poder responder a todo tipo de colectivos, en mayor o menor medida. Respecto a Internet o al acceso a Internet, lo que comentábamos antes como accesibilidad web, pues también tenemos una directriz de la IFLA que nos dice que la biblioteca tiene que reservar, en función de su disponibilidad, un número suficiente de ordenadores con acceso público a Internet adaptados para personas con discapacidad. Es decir, que el acceso a Internet también ha de estar garantizado. Y a medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a ver tecnologías y adaptaciones para esta función, es decir, para conseguir adaptar el acceso a Internet a todas las personas. Como veis ahí, al menos se reservará de forma permanente un ordenador para esta finalidad, pudiéndose utilizar por el público en general cuando no se haga uso por personas discapacitadas. Y ya, para finalizar un poco con esto, para poneros un poco, para que tengáis el marco, digamos, todo en conjunto, también me gustaría hacer mención a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que se publicó en el año 2006, y nos habla de que los estados firmantes de esta convención reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural. Es decir, es una garantía de salvaguarda de derechos culturales. Y en esos derechos culturales de las personas con discapacidad se incluyen el acceso a las bibliotecas. Por lo tanto, también es importante tenerlo presente. Esto por lo que respecta a lo que sería el marco general o el marco global de accesibilidad en bibliotecas. Antes de meternos en profundidad a las tecnologías, también me gustaría hablaros del diseño para todos y la necesidad universal, que por primera vez en nuestra legislación, desde el año 2003, está ya presente en la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Entonces, vamos a ver un poquito, aunque sea brevemente, qué significa esto del diseño para todos. Bueno, pues el concepto de diseño para todos se basa fundamentalmente en tres pilares. Esos tres pilares son la normalización, la accesibilidad y el diseño para todos. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es la normalización. Bueno, como su nombre indica, como veis, es un principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. La idea de la normalización es precisamente esa, es decir, conseguir que cualquier persona, independientemente de sus dificultades o discapacidades, pueda tener la posibilidad de llevar una vida normalizada. Evidentemente, si hablamos de normalización, la accesibilidad es una condición imprescindible, que ya la vimos antes también, ya la definimos antes, pero bueno, aquí tenéis otra definición un poquito más amplia. Condición que deben cumplir todos los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, para ser compensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comunidad, de la forma más autónoma y natural posible. Es decir, sin accesibilidad no tendríamos normalización y sin accesibilidad y normalización no podríamos definir o terminar de definir qué es la noción del diseño para todos. Actividad por la cual se conciben o proyectan desde el origen, y esto es muy importante, siempre que ello sea posible, los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. ¿Qué es lo que hace importante el concepto del diseño para todos y que aparezca por primera vez recogido en nuestra legislación? Pues, como veis aquí, que se trata de algo que debe estar en el origen de esos entornos, procesos, bienes o servicios. Es decir, ya no se trata de diseños que se hagan a posteriori o adaptaciones que se hagan a posteriori, sino que con esta normativa la Administración se obliga, de principio, a diseñar cualquier tipo de servicio, proyecto, bien, objeto o edificio o entorno, ya accesible desde el principio. Es decir, ya accesible desde el mismo momento de su concepción. Por lo tanto, el diseño para todos debería ser una filosofía que debería impregnar cualquier tipo de servicio público y, por lo tanto, que nos estaría facilitando la accesibilidad en el sentido más amplio. Bien, empezamos ahora a ver, entonces, un poco ya más detenidamente, una vez que hemos visto el marco legal y una vez que hemos visto qué es esta filosofía del diseño para todos, cuáles son los recursos que tenemos al hablar de accesibilidad. Me gustaría que también a lo largo de todo el webinar yo voy a hablar mucho de personas con discapacidad y también de otros colectivos, pero me gustaría que tuvierais presente que cuando hablamos de accesibilidad no solo nos vamos a dedicar o la vamos a centrar en personas con discapacidad. Ese es un colectivo, pero es que además de ese tenemos muchos más. Es decir, hay muchos más colectivos que se pueden beneficiar de la accesibilidad. Con la lectura fácil lo vamos a ver muy bien. ¿Qué es esto de la lectura fácil? Pues son libros, documentos, páginas web, etc., elaborados con especial cuidado para ser leídos y entendidos por personas con dificultades lectoras. Veis que el concepto de dificultades lectoras es mucho más amplio que el concepto de discapacidad, con lo cual aquí ya estamos incluyendo y ya estamos viendo a muchos más colectivos, que no solo los discapacitados, como ahora vamos a ver. Existen unas directrices de la IFLA que las tenéis aquí. También las tenéis disponibles, espero que estén disponibles para descargar, pero que sepáis que existe este documento en el que la IFLA da una serie de normas básicas para los materiales de lectura fácil. Es decir, que la IFLA también se ha ocupado de dar una normativa, un marco normativo, para que todos los materiales de lectura fácil cumplan unas especificaciones. Vamos a ver ahora más adelante por qué es importante que estas directrices existan. Todos los materiales tienen que ser identificados con este logo que veis aquí, DLF, lectura fácil, que otorga la Asociación de Lectura Fácil. ¿A qué van dirigidos estos materiales? Pues, como decía antes, a personas que tienen dificultades lectoras, ya sean de tipo transitorio o de tipo permanente. Dificultades lectoras de tipo transitorio podemos encontrar a muchos colectivos, desde inmigrantes, desde personas que se han incorporado de forma tardía a la lectura, personas que tienen escolarización deficiente o personas con distintos tipos de trastornos del aprendizaje. Todos esos colectivos, además de las personas con discapacidad, pueden necesitar en algún momento materiales de lectura fácil. También podemos tener colectivos con dificultades de tipo permanente, como es el caso de las discapacidades o la serenidad, es decir, ancianos que no tienen o personas que no tienen todas sus capacidades plenas. Aquí veis un cuadro que a mí me ha parecido muy interesante, en el que podéis ver la necesidad más o menos aproximada de forma gráfica, la necesidad de estos materiales por colectivos. Los círculos reflejan los distintos colectivos y el cuadrado refleja su necesidad. Como veis, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad y las personas mayores son los colectivos que más necesitan este tipo de materiales. Luego también tenemos las personas con trastornos del aprendizaje, los niños en educación primaria, los analfabetos funcionales, lo que ya os comentaba antes, hoy prácticamente no existe el alfabetismo entendido como tal, o por lo menos no en las ciudades occidentales, pero sí puede haber personas que hayan tenido muy pocos años de escolarización, una escolarización muy deficiente o un aprendizaje muy deficiente de la lectoescritura. Por lo tanto, aquí los incluiríamos. Bien, entonces, ¿por qué son necesarios los textos de lectura fácil? Bueno, por muchas razones, evidentemente, pero yo os he resumido aquí las tres principales. El 30% de la población, fijaros, que es un porcentaje bastante amplio, presenta dificultades lectoras de algún tipo, ya sean permanentes o ya sean leves, graves, etc. El acceso a la lectura es una necesidad social y un derecho reconocido por diversos textos legales, por lo tanto, si es un derecho reconocido, existe la necesidad de que ese derecho sea garantizado y, además, porque leer es un placer que permite compartir ideas y contribuye al enriquecimiento personal. Por lo tanto, si hay personas que, por alguna razón, no pueden acceder a la lectura, les estamos soslayando o les estamos quitando, de alguna forma, ese derecho. Pautas básicas para crear textos de lectura fácil. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero me gustaría dejaros unas pautas aquí por si en algún momento necesitáis construir algún texto de lectura fácil o simplemente queréis saber un poco cómo funcionan. Historias concretas y lógicas con una única línea argumental. Esto es muy importante, no densificar demasiado las líneas argumentales del texto. Describir acontecimientos en orden cronológico, redactar acciones directas y con continuidad lógica, es decir, que no haya saltos. Un lenguaje sencillo y digno. ¿Y por qué digo esto de digno? Bueno, lo vamos a ver ahora, porque muchas veces se confunde la lectura fácil o la facilidad de lectura con una lectura demasiado pueril o demasiado o poco adaptada, digamos, a las necesidades. Y pensar siempre que una cosa es facilidad de lectura y otra cosa es dificultad de los contenidos. Es decir, cualquier persona tiene derecho a acceder a todo tipo de contenidos. Otra cosa es que nosotros con la lectura fácil lo que estamos haciendo es hacérselos un poco más accesibles para él. Pero eso no significa que sean de peor calidad o que sean, digamos, de segunda categoría, por decirlo en lenguaje llano. Por lo tanto, es muy importante también utilizar el lenguaje adecuado. Y, por supuesto, las ilustraciones tienen que armonizar con el texto y facilitar su comprensión. ¿Qué es lo que debemos evitar a la hora de enfrentarnos a la construcción de un exceso de lectura fácil? Bueno, pues justo lo contrario de lo que veíamos antes. Exceso de personajes o líneas argumentales. ¿Por qué? Porque si tenemos demasiadas líneas argumentales la persona se puede perder y entonces eso hace que se desenganche con más facilidad de la lectura. Y nosotros lo que queremos es atraerlo hacia la lectura. Que existan saltos argumentales o temporales que dificulten la secuencialidad. Es decir, que dificulten la posibilidad en que la persona vaya siguiendo la acción. El uso de lenguaje simbólico o abstracto. Esto está muy poco recomendado porque lo que hace es complicar mucho más la acción. Y, por supuesto, palabras difíciles o de uso poco común. Y también lenguaje de jergas o lenguaje muy especializado. Esto, pues, bueno, ya es de sentido común. Como os decía antes, por eso lo tengo aquí señalado, pensad siempre que la lectura fácil está siempre al servicio de una facilidad de acceso. Pero nunca está al servicio de una menor calidad de ese contenido. Por lo tanto, pensad que lectura fácil nunca equivale a vacuidad. Nosotros lo que vamos a hacer es adaptar textos o construir textos de cero. Pero textos que realmente tengan algo que contar y estén adecuados al grupo de edad al que nos queramos dirigir. No es lo mismo, pues, escribir un texto de lectura fácil para niños con trastornos del aprendizaje. Que escribir un texto de lectura fácil, pongamos por caso, para ancianos o para inmigrantes recientes. Entonces, lo que tenemos que evitar siempre es caer en el paternalismo o en la simpleza. Simplemente tenemos que adaptarlo a la capacidad y al nivel del grupo de lectores al que nos queremos dirigir. Pero teniendo siempre presente que lo que queremos es incitarlos a la lectura, ¿no? Bueno, esto por lo que respecta a la lectura fácil. Y aquí tenemos... Antes de que se me olvide. Aquí tenemos un texto de lectura fácil para que lo veáis un poco adaptado. Lo que serían todas estas normas que yo acabo de dar adaptadas a un texto. Esta sería la carta de la tierra que editó la ONU, pero en versión lectura fácil. Lo podéis ver vosotros con más calma, pero veis que, bueno, está lleno de ilustraciones. La letra es un poquito más grande. Las frases son muy directas. Hay muchos puntos y seguido. Y hay muchos puntos y aparte. Frases cortas, es decir, podemos ver todas estas recomendaciones que yo os he dado y que también aparecen recogidas en las directrices de la infra. Simplemente lo subo para que veáis cómo se puede aplicar a todas estas directrices, cómo se pueden aplicar a un texto en concreto. Y hay incluso webs que nos ofrecen textos, la posibilidad de bajar textos para verlos. Si alguien tiene interés en concreto en este tema, pues luego en el debate me lo puede comentar o se puede poner en contacto conmigo para ampliarlo un poco. Bueno, vamos entonces a los apoyos a las adaptaciones. En primer lugar vamos a ver las adaptaciones físicas y luego vamos a ver las adaptaciones de hardware. ¿Ayudas para baja visión? Bueno, pues tenemos lupas de lectura. Hay muchos modelos. Yo os he traído aquí los dos fundamentales. El primero, porque es más pequeño y es portátil. Veis que tiene luz. Lo que nos ofrece este dispositivo es una comunidad muy grande porque lo podemos transportar con nosotros y no ocupa prácticamente espacio. Y luego también tenemos una lupa de gran formato, formato texto o formato carta, que para una biblioteca es muy cómodo porque nos ofrece un amplio terreno de visión y por lo tanto la persona la puede utilizar sin necesidad de hacer excesivos movimientos o excesivos cambios. Veis que ocupa o abarca mucho espacio. Luego, también tenemos ayudas físicas para personas que presenten problemas graves en los libros superiores. Y aquí os traigo pasapáginas. Los tres, hay más modelos, pero yo os traigo los modelos, digamos, más, bueno, que más se suelen utilizar o más comunes. Desde una pieza manual, que sería lo más simple, como veis, esto tiene un soporte para mantener fijo el libro y una pieza manual con un velcro para poder ir pasando las páginas, hasta otro mucho más complejo, como veis, que es semiautomático para frente o barbilla. Lo que hace este sistema es pasar las páginas de forma automática con una palanca y esa palanca se puede utilizar o bien con el mentón o bien con la frente. En una biblioteca en la que trabajé durante tres años nosotros teníamos un modelo muy parecido a este en concreto. Y luego ya tenemos, este sería un prototipo, un robot. Esto lo hace él de forma totalmente automática. Ahora vamos a ver las adaptaciones de hardware. Hay muchísimas adaptaciones de hardware. Por eso os he puesto al final en la bibliografía el catálogo de productos del C-APAD para que vosotros veáis todo lo que hay. Yo lo que voy a hacer, yo lo que he hecho aquí es hacer una selección de lo más, digamos, representativo de los distintos tipos de discapacidades. Una de las adaptaciones más sencillitas es el teclado de teclas grandes, que como veis tiene las teclas mucho más grandes que el teclado estándar. Y incluso tiene una carcasa, como veis aquí, para evitar repeticiones accidentales de tecleo. Entonces, esto nos es muy cómodo para personas con baja visión, porque les permite ver mucho mejor las letras, y también para personas con problemas en los miembros superiores. Y es una adaptación relativamente barata. Luego tenemos muchos tipos de teclados. Yo os he traído aquí los más, digamos, los que más se usan, pero hay muchísimos más. Y también los más nuevos, porque como todo, pues esto ha ido evolucionando. Los primeros adaptaciones o dispositivos no tienen nada que ver con los que tenemos ahora. El IntelliCase es un teclado conceptual programable, pero lo que nos ofrece, digamos, no dificultad, pero sí, la complejidad que tiene este teclado es que necesita un software específico para hacer esas programaciones, como es el Overlay Maker. Hay otro teclado, que es este, que es el Flexiboard, que es mucho más cómodo de utilizar, porque también es un teclado conceptual, es decir, lo podemos programar en función de las necesidades que tenga el usuario, pero no tiene necesidad de utilizar ningún tipo de software específico. Trabaja con una serie de plantillas que ya reconoce automáticamente. Tiene una sensibilidad de teclas que es ajustable a las necesidades de cada plantilla, y se utiliza mucho y es muy cómodo para usuarios con discapacidad intelectual, porque, a diferencia del anterior, como digo, no necesita software para ser programado, con lo cual es mucho más cómodo, incluso para personas que no tengan conocimientos de informática. Aquí tenemos otro teclado que se utiliza, como veis, está dividido en tres partes y es regulable y adaptable. Tiene aquí esta pequeña zona giratoria que lo que hace es darle muchísima más flexibilidad a las muñecas, para que cualquier persona con problemas en los números superiores pueda encontrar la posición que más se adecúe a sus necesidades. Veis, como digo, que está separado en dos zonas y el teclado numérico va independiente, va totalmente independiente y separado del teclado ordinario, con lo cual el usuario puede utilizarlo en infinidad de posiciones hasta que consiga aquella que mejor se adecúe a su problema. Y aquí tenemos también otro teclado ergonómico para utilizar con ambas manos. Como veis, tiene dos zonas perfectamente separadas y está pensado para trabajar con mucha rapidez, pero reduciendo los movimientos de las manos y los dedos, a la vez que disminuye también el esfuerzo en hombros, brazos y cuello, con lo cual también es muy útil para un amplio espectro de problemas o dificultades en los mismos superiores. Y por último ya, bueno, el más complejo, digamos, que sería el que funciona por láser, que es fundamentalmente utilizado para personas con tetraplegia. Dado que su limitación de movimientos es casi total, pues gracias al láser pueden pulsar las teclas perfectamente. Otro ejemplo muy importante de adaptaciones de hardware que tenemos es el de los ratones o mouse. Hay infinidad de ellos y infinidad de adaptaciones. Yo os he traído aquí las principales. Este tipo joystick es de los primeros. Como veis es bastante grande y funciona por botones. Tiene las distintas acciones que tendría un mouse normal por botones. Este digamos que es, como digo, pues un modelo ya antiguo. Hoy en día pues existen muchos otros más modernos, como por ejemplo estos tres que tenéis aquí. Es un ratón preciso para mano, pero mucho más sensible, con una bola, con lo cual es mucho más fácil de mover. Con un solo movimiento ya estamos consiguiendo mucha más movilidad que con un ratón normal. Este también lo utilizábamos mucho en la biblioteca en la que yo trabajaba. Y luego también tenemos lo mismo, pero adaptado para mentón, como veis tiene la base un poco más grande, y para boca. También tenemos algo parecido para movimientos de cabeza, para personas que tengan dificultades físicas graves, pero que mantengan el movimiento de cabeza y cuello. Y en mi caso de tetraplegias muy grandes, o de tetraplegias muy limitantes, muy invalidantes, tenemos un emulador con movimientos oculares, con movimientos de los ojos. Más adaptaciones. Bueno, aquí tenemos una adaptación de audiofrecuencia para personas con deficiencia auditiva. Esto también es importante señalarlo, porque este simbolito que veis aquí, esta oreja, este pabellón auditivo con esta T, es el símbolo internacional de las adaptaciones para personas con discapacidad auditiva o implante coclear. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, una persona que lleve audífono o implante coclear, sitúa el audífono en la posición T, y lo que hace el bucle magnético es eliminar toda clase de sonido ambiente que puede interferir en la comunicación, pero únicamente con la persona que lleva el audífono, con lo cual limpia, digamos, de sonido ambiente toda la comunicación y facilita muchísimo más la comunicación a la persona. Este tipo de adaptaciones, luego si queréis lo hablamos en el debate, pero estas adaptaciones, algunas de ellas son mucho más baratas de lo que se piensa. Lo que pasa es que muchas veces es el desconocimiento lo que hace que no se pongan en práctica. Estos sistemas, por ejemplo, para personas con deficiencia auditiva son especialmente útiles en lugares públicos o en lugares donde hay mucha circulación de gente, como por ejemplo estaciones de tren, de metro, etc. Aquí tenemos un adaptador similar al anterior, pero para usuarios narijetomizados, que permite producir un lenguaje similar al natural, con lo cual ya nos está facilitando mucho más la comunicación. Y aquí tenemos un ratón muy parecido a los que os comenté antes, y que va un poco en la línea del emulador que vimos antes del movimiento de globos oculares, pero que permite controlarlo, adaptarlo a multitud de ratones normales para controlarlo por movimiento de los labios o por soplido y aspiración. Con lo cual ya veis que las posibilidades que tenemos son bastante amplias. Y ahora vamos a hablar un poco de proyectos que en concreto a mí me gustan mucho, porque he tenido la posibilidad de verlos, de vivirlos, además en directo, a través de varios ingenieros que están trabajando en ello, que son las tecnologías aumentativas y alternativas. ¿Qué es esto? ¿Y por qué os digo los ingenieros al servicio de la comunicación? Bueno, pues lo que hacemos cuando la comunicación con el usuario es muy baja o casi imposible es servirnos de estas técnicas, las aumentativas y las alternativas, fundamentalmente para el habla. Las técnicas aumentativas sirven para aumentar el habla, que es el principal medio de comunicación, cuando ésta existe, aunque sea residual. Y las técnicas alternativas son las que existen para reemplazar el habla cuando no se puede acceder a ella. O bien porque no exista, como es el caso de los sordomudos, o bien porque, aunque exista, no es posible producirla. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las personas con trastornos del espectro autista. No sé si lo sabéis, pero bueno, desde hace unos años se ha sustituido la denominación autismo por trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que el grado de autismo al que puede afectar una persona es muy variado. En función de multitud de condicionantes. Por lo tanto, no se puede hablar de autismo así en general, sino de trastornos del espectro autista. Porque dependiendo del usuario y dependiendo de distintos condicionantes, estaremos ante distintas limitaciones que le produce ese trastorno. Por lo tanto, las técnicas alternativas de comunicación son muy beneficiosas, fundamentalmente para las personas con autismo, aunque no solo. ¿Por qué? Porque reducen la presión del entorno que existe para forzar esta habla y, además, al reducir esa presión, incrementan la comprensión y la relajación de la persona con este problema y, por lo tanto, no interfieren para nada en la aparición espontánea del lenguaje oral. Pensad que, de alguna manera, cuando una persona, sobre todo los autistas, no se puede comunicar, inconscientemente su entorno lo que hace es presionar para que esa comunicación se produzca. Y tenéis que pensar que en una persona con un trastorno autista esto es muy difícil y eso lo que hace es producirle mayor ansiedad y, entonces, a largo plazo, va en contra de lo que el entorno quiere conseguir, que es que la persona se comunique. Por lo tanto, las tecnologías alternativas, para mí, son un gran descubrimiento porque permiten acceder de un modo alternativo a la comunicación. Todos estos, los tres últimos dispositivos de los que os voy a hablar, he tenido la ocasión de verlos muy de cerca porque forman parte de un proyecto que se está llevando a cabo ahora mismo en la Universidad de Vigo, donde yo estoy con mi atención doctoral por parte del Departamento de Ingenieros de Telecomunicaciones y, además, algunos de ellos los conozco personalmente, con lo cual es un proyecto que, para mí, tiene una gran utilidad social. También tenéis al final un enlace para que veáis en la página los distintos dispositivos en los que están trabajando. El primer dispositivo con el que os voy a hablar es Virtual Tech, que está disponible en la tienda online de Android. Y es una aplicación para personas con gran discapacidad motórica. Es un teclado virtual. El método de entrada es la pulsación en cualquier punto de la pantalla para poder acceder al campo ítem en determinado momento que se encuentra sobre la zona naranja, que sería esta de aquí. Y el acceso a los diferentes campos ítem se realiza mediante barrigo lineal y dispone también de un sentenciador de voz para la lectura de los mensajes. Por lo tanto, como veis, en este caso es una aplicación que es muy fácil de usar porque se puede descargar de la tienda online de Android y es compatible con prácticamente cualquier dispositivo que soporte esta tecnología. Algo parecido a esto, pero para sintetizar los mensajes, es Mesas TTS. Permite reproducir mediante un sintetizador de voz el texto introducido por el teclado destinado a personas con problemas de comunicación que afecten al habla. En el cuadrón de texto de la pantalla principal se puede escribir todo tipo de mensajes y una vez escrito ese mensaje, pulsando Enter, los dispositivos que tengan esta aplicación, el mensaje es leído por el sintetizador de voz y almacenado en el historial de mensajes del usuario. Esto sería un ejemplo para que vieras cómo quedaría un mensaje utilizando este sintetizador. Y para finalizar, a mí es la aplicación, digamos, que más salida está teniendo ahora mismo. Os pongo aquí, que es pictodroid, y os pongo aquí la voz del autismo porque favorece muchísimo la comunicación en personas con trastornos de esta gravedad. Pero no solo personas con autismo lo están utilizando. Permite a los usuarios comunicarse a través del uso de pictogramas, signos que representan esquemáticamente un símbolo, un objeto real o una figura, como veis aquí, pues, beber, comer, jugar. Esta versión permite expresar diferentes acciones y crear oraciones complejas. Las oraciones se crean seleccionando los pictogramas que pertenecen a diferentes categorías. Como veis, lo bueno que tiene esta aplicación es que los distintos pictogramas son combinables, con lo cual, en esta versión podemos hacer o seleccionar acciones complejas. Una vez realizada la oración, el sistema procederá a la lectura de la frase formada. También existe una versión light, que sería esta, pictodroid light, para expresar acciones más concretas, es decir, es una versión menos potente, que también se puede utilizar en dispositivos móviles, y ya tiene almacenadas una serie de acciones, por defecto, mucho más simples, del tipo, pues, quiero, para expresar necesidades, quiero comer, quiero dormir, vamos a, por ejemplo, vamos a salir, vamos a jugar, o estoy, para expresar emociones. Estoy triste, estoy contento, estoy nervioso, estoy tranquilo. Entonces, como veis, esta aplicación es muy interesante porque en su versión, digamos, estándar nos permite niveles de comunicación bastante profundos y bastante complejos para personas con trastornos bastante severos, y en su versión más, en su versión más, digamos, menos potente, en su versión light, para otros dispositivos, sobre todo móviles, pues, tenemos un rango más limitado de acciones, pero que también tenemos bastantes posibilidades. Ya para ir terminando, me gustaría hablaros un poco de, o daros un poco ideas, más que otra cosa, para garantizar esta accesibilidad en las bibliotecas. ¿Por qué os pongo ahí a ese bibliotecario loco en pleno trabajo? Bueno, pues, porque hablar de invertir en accesibilidad justo, pues, en plena crisis y con todos los problemas que tenemos encima de financiación, ¿no? Pues, parece un poco una locura hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que no quisiera terminar este webinar sin hablaros un poco de las posibilidades que tenemos, porque pensad que, independientemente de esto, una biblioteca, sobre todo cuando hablamos de una biblioteca pública, tiene que garantizar esa accesibilidad a cualquier tipo de lectores. Y también pensad que, por mucha accesibilidad que le pongamos a la biblioteca, en cuanto a accesibilidad física, es decir, poner una rampa, eliminar escalones, etc., Si dentro de la biblioteca no tenemos nada que resulte accesible para una infinidad de colectivos, como hemos visto, que pueden necesitar materiales adaptados en algún momento, realmente, pues, estamos rechazando o estamos evitando la entrada de un colectivo muy… o de un conjunto de colectivos muy importantes. Por lo tanto, pensar en accesibilidad, me gustaría dejaros como final de este webinar, que no es un lujo, sino una necesidad. Y para canalizar esta necesidad, no es necesario tener tampoco o hacer tampoco un gran despliegue de medios. Por eso os pongo aquí, un pequeño gesto en accesibilidad, por pequeño que sea, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque como es algo que generalmente no se suele hacer o no se suele hacer con toda la extensión que debería, cualquier persona que vea un pequeño gesto que le haga más fácil la lectura o que le haga más fácil el acceso a un determinado material que esa persona quiera o necesita, pues, evidentemente, ya lo habremos ganado para nuestra biblioteca. ¿Por qué? Porque ve que es algo que es realmente útil. ¿Por qué os pongo aquí un camino de mil millas comienza con un paso? Bueno, porque muchas veces cuando se habla de accesibilidad, la gente lo primero que piensa es no, no puedo hacer nada accesible porque hacer cosas accesibles es muy caro. Evidentemente, depende de lo que queramos y depende de lo que entendamos por accesibilidad. Si entendemos por accesibilidad simplemente comprar un gran dispositivo, que a lo mejor en nuestra biblioteca lo va a usar muy poca gente, pues sí, puede ser un gran gasto. Pero es que para hacer más accesibles los materiales no necesitamos hacer un gran gasto. Por ejemplo, producir un texto de lectura fácil o simplemente adaptar algo que ya tengamos, un tríptico, un folleto, un pequeño documento como esta carta de la tierra que yo os acabo de dar aquí. O simplemente cuando hagamos la hora del cuento, que escojamos materiales que podamos adaptar a la lectura fácil y poder hacer dinámicas en las que integremos a niños con discapacidad o a niños sin discapacidad. Ya estamos haciendo materiales mucho más accesibles y eso no requiere grandes desembolsos. Comprar una lupa, por ejemplo, tener una lupa portátil de esas de gran tamaño que vimos antes, pues también siempre será útil cuando tengamos a alguien con baja visión. Lo que quiero dejaros claro es que os quitéis de la cabeza, primero, esa unión que solemos hacer inconscientemente o esa asociación mental que solemos hacer entre accesibilidad y discapacidad, cuando realmente son muchos más los colectivos que pueden necesitar materiales adaptados, y segundo, también me gustaría que nos quitásemos de la cabeza esa asociación mental de accesibilidad y coste, es decir, coste excesivo. No siempre. Lo que hay que tener es voluntad de hacerlo y buscar recursos o formas de llegar a cuantos más usuarios mejor. Si tenemos la suerte, que por desgracia hoy en día, tal y como están las cosas, no creo que sea el caso, pero bueno, si tenemos la suerte de que nuestra biblioteca va a destinar una cantidad de dinero importante para un apoyo físico como el que vimos antes, por ejemplo, un pasapáginas o algo similar, pensar siempre que necesitará una campaña de visibilización. Y esto tronca directamente con el último consejo que aparece aquí, que es apoyarnos siempre en nuestros usuarios, en todos ellos, es decir, no pensamos que simplemente les estamos haciendo un favor a un colectivo muy pequeño de usuarios, etc. Evidentemente, ese colectivo más pequeño, más reducido, es el que se va a beneficiar de ese bolso, de esa inversión. Pero también tenemos que pensar que cuanto más accesible sea nuestra biblioteca, pues la estamos abriendo realmente, es decir, estamos incrementando su capacidad de llegar a más usuarios. No la estamos reduciendo, no la estamos haciendo un gueto. Por tanto, nuestro principal apoyo a la hora de difundir esas nuevas adaptaciones que nosotros queramos comprar o esas adaptaciones de hardware o esos apoyos físicos que la biblioteca tenga, nuestro principal apoyo van a ser siempre nuestros usuarios, todos ellos, los padres, los profesores, los usuarios sin discapacidad que acuden a nuestra biblioteca. Aquí os dejo un conjunto de enlaces para que los veáis, si queréis ampliar información. Este es el proyecto, Acedal es el proyecto en el cual se enmarca PictoDroid y el resto de tecnologías que os he comentado, cuando hablamos de las tecnologías aumentativas y sustitutivas, para que le echéis un vistazo. Si alguien quiere ponerse en contacto con los ingenieros que lo llevan, también puedo facilitarle una forma de contacto, porque los conozco además. Este es un manual que publicó el INPSERSO hace ya unos años, pero que para mí sigue siendo de referencia. Bibliotecas hace siglos para todos. Lo que hace es dar pautas para la adaptación de la biblioteca, tanto a nivel físico como a nivel de materiales. Por eso, para quien quiera profundizar en este tema, para mí es una referencia. Con respecto a esto, también tenéis aquí este artículo. Lo que pasa es que es un poco más antiguo y además está más reducido. Pero aquí también tenéis un marco amplio sobre la accesibilidad de la información en concreto. También os lo he traído aquí, porque también lo he utilizado bastante, tanto ahora para hacer el webinar como cuando trabajaba. Pero este manual que os comento aquí, el de bibliotecas hace siglos para todos, es mucho más amplio. Estas son las directrices de la infra sobre lectura fácil, que ya nos hemos visto antes, que las tenéis aquí. Y por si alguien se las quiere descargar y echarle un vistazo más en profundidad, porque es un documento de 40 páginas. Y este es el catálogo de los productos de apoyo del CEAPAD, que es el Centro Español de Referencia de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que es el centro que lleva un poco todo esto, todo lo que es accesibilidad y ayudas técnicas para garantizar una vida más independiente de todas las personas con discapacidad. El catálogo es muy amplio. Yo he seleccionado algunos productos, pero quien quiera introducirse un poco más en este mundo, verlo un poco más en amplitud, o ver simplemente productos con un tipo de dispositivo, es decir, razones, teclados, etc., pues tiene aquí en este catálogo una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades. Y, bueno, por mi parte, nada más. Esto es todo lo que quería comentaros. Y quise poner al final, o quise cerrar un poco este webinar con esta frase, por lo que os comentaba antes. Porque muchas veces asociamos accesibilidad con algo que va a utilizar muy poquita gente o con algo muy caro, o con algo que simplemente van a utilizar personas con discapacidad. Pensad, primero, que no es necesariamente caro, y, segundo, que si nosotros hacemos buenas dinámicas, si nosotros las difundimos, es decir, si nosotros hacemos actividades pensando en todo tipo de colectivos, pensando en dinámicas integradoras, con personas con discapacidad, con personas sin discapacidad, realmente ya estamos haciendo mucho por la accesibilidad. Con lo cual, muchas veces no es tanto cuestión de dinero como cuestión de voluntad. Es decir, de diseñar las cosas ya desde el principio pensando en todos nuestros usuarios, y no solo en aquellos más estándar, que se adecúan un poco más, por decirlo de alguna forma, a la normalidad. Si nosotros, desde el momento en que diseñamos esa actividad o esa campaña, ya estamos pensando en todos nuestros usuarios, evidentemente ya estamos haciendo mucho por la accesibilidad, mucho más de lo que nos parece. Y, bueno, por mi parte, nada más. Esto es todo en cuanto a la presentación. Ahora, si queréis, pues hacemos debate o, bueno, lo que queráis. Espero que haya sido interesante para todos vosotros. Espero, eso, haberos dado a conocer cosas que a lo mejor no se conocen tanto. Y, bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que ha sido muy interesante por el debate que ha habido en el chat. Yo creo que, bueno, que la gente está encantada y ha sido un tema que ha solicitado mucho interés. Se ha comentado, pues, bueno, la necesidad de las bibliotecas de conocer estos temas, que, pues, había aquí varias personas que trabajan en bibliotecas y comentaban que no hay proyectos de este tipo en sus bibliotecas, que es interesante, pues, bueno, conocerlo y desarrollar este tema, que, como dices, pues, es una necesidad, ¿no? Y, bueno, algunas preguntas que han hecho. Preguntaba, por ejemplo, una persona si en España está muy desarrollada la edición de este tipo de libros de lectura fácil. Bueno, pues, yo lo que sé hasta ahora es que en Cataluña sí, en Cataluña sí se han hecho cosas. Por ejemplo, hay incluso un catálogo de libros de lectura fácil. La Caixa hizo hace unos años una colección de novelas de lectura fácil destinada fundamentalmente a actividades que hacía con ancianos en centros de día. Y, bueno, en general sí, sí hay cosas hechas. Yo creo que a nivel de accesibilidad el tema de lectura fácil es lo que más desarrollo tiene. Pero, bueno, como casi siempre pasa, pues, un desarrollo muy desigual dependiendo de las comunidades, ¿no? También han habido un par de personas que han preguntado sobre el coste de las tecnologías de las que has hablado. Si era una cuestión muy elevada o... Bueno, esto depende. Pero sí, a ver, evidentemente, cosas como, por ejemplo, un pasapáginas sí suele ser caro. Yo ahora mismo no te podría dar una cifra porque ahora mismo no la recuerdo y sería tontería. Pero hay ciertas tecnologías que sí son caras fundamentalmente porque se producen pocas unidades y demás. En cuanto a las tecnologías de hardware, como, por ejemplo, los ratones adaptados, no son excesivamente caros con respecto a un ratón estándar. El tema de adaptación para personas con discapacidad auditiva, lo que se llama bucle magnético, es una tecnología que ya hay varias empresas en España que la están instalando. Y no es excesivamente cara ni requiere hacer tampoco grandes obras. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Yo por eso también era un poco mi idea dar a conocer todas estas cosas porque yo creo que muchas veces es tal el desconocimiento que hay que mucha gente no sabe ni las posibilidades que hay. A ver, más preguntas. También otra persona ha preguntado cómo se llevaría esto al entorno universitario, si conoces alguna experiencia. En el entorno universitario, pues, vamos a ver, lo que sí te puedo decir es que con la implantación de los nuevos grados, con el plan Bolonia, tiene mucha más cabida o mucha más, digamos, mucha más presencia la atención a la diversidad y la atención a la discapacidad. Te lo digo porque cuando yo estudiaba, cuando yo hice mi carrera, yo la hice por el plan antiguo, cuando aún no existía Bolonia. Y, bueno, la accesibilidad de los discapacitados a la enseñanza universitaria estaba mucho menos apoyada y mucho menos difundida que ahora. Con decirte que cuando yo empecé y cuando yo estaba en mi campus, fui yo la persona, o sea, la que presionaba en mi facultad para que se eliminasen las barreras arquitectónicas. Con lo cual, ahora está mucho más extendido. Pero, bueno, en cuanto a experiencias concretas, no conozco. Lo que sí conozco son experiencias de integración de niños autistas en primaria. Sí que sé en concreto de varios colegios de la provincia de Pontevedra que están utilizando pictodrones con mucho éxito. A ver, más preguntas. ¿Quién se encarga de la gestión de contenidos especiales? Pues, a ver, hay varias asociaciones. Por ejemplo, hay una asociación de lectura fácil, que luego si queréis os paso también el enlace en la web. Y, bueno, en general el CEAPAT y algunos organismos dependientes del IZARSO sí suelen producir estos materiales. Pero, muchas veces, lo que hay son materiales que van haciendo las bibliotecas, a nivel de bibliotecas, lo que hay son muchas iniciativas individuales. A lo mejor si la biblioteca está un poco, digamos, un poco más concienciada o ha tenido la posibilidad de hacer dinámicas integrando, pues produce esos materiales ya de forma, digamos, accesible. Pero, en cuanto a esto, hay un poco de variabilidad. No hay tampoco un único organismo que se dedique a ello. A ver, otra pregunta. Decía aquí alguien, en la lectura fácil creo que es conveniente una letra grande con tipografía clara y en un formato de libro medio, más bien ligero. ¿No piensas así? Sí, sí, efectivamente. Tipografía grande para facilitar la lectura, con espacios en blanco, es decir, que esa tipografía no está muy amontonada. Y eso, como decían, pues un formato ligero. Entendiendo por ligero lo que os comentaba antes, muchos puntos y seguido, frases cortas, para facilitar la lectura. Antes de finalizar. Estamos preguntando si exista… Sí. No, que veía aquí una pregunta que me hablaban, que acabo de ver, sobre subvenciones y ayudas para esto. Antes de finalizar, me gustaría decir que la Fundación ONCE, a través de una fundación paralela que tiene, que se llama Vía Libre, se dedica a hacer adaptaciones y también incluso adaptaciones de puestos de trabajo para personas con discapacidad y suele ofrecer bastantes ayudas para adaptar este tipo, para adaptar locales y para adaptar servicios públicos. Por lo tanto, que también lo tengáis en cuenta. También hay aquí otra gran hecha de Teresa. Y si una biblioteca quisiera implantar ciertos elementos para los capacitados, ¿a quién se debería dirigir o cómo empezaría? Claro, era lo que os comentaba. Yo lo que recomiendo es, primero, que se haga un estudio de qué son, es decir, qué es lo que se va a hacer, si se van a adaptar materiales que ya existen, si se van a comprar audio libros o si se van a comprar tecnologías, es decir, si la biblioteca se plantea hacer una inversión en tecnologías, en este último caso, en el tema de las tecnologías, yo lo que os aconsejo es que os pongáis en contacto con la Fundación ONCE, concretamente con Vía Libre, que se llama así todo junto. Vía Libre, que es la fundación que se encarga de hacer estudios de accesibilidad, y ellos os van a asesorar una vez que la biblioteca le presente el proyecto o le presente un poco la idea de lo que tiene en mente hacer, pues ahí existen profesionales que os van a asesorar sobre cómo hacer esa inversión, qué es lo más adecuado, etc. Bueno, de momento creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, aquí nos dejará la una. ¿Sería importante ver antes la población con discapacidad al empezar el proyecto? Era lo que os comentaba antes, depende del tipo de proyecto al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si queremos hacer algo de altura fácil, no podemos centrarnos solo en discapacidad, sino ver también, hacer un estudio social, digamos, aunque sea breve, pero ver un poco todos los colectivos que se podrían beneficiar de ese proyecto, como por ejemplo, pues inmigrantes, ancianos, etc. Luego, si nos queremos dedicar algo más en concreto a hacer una inversión grande en una tecnología, pues sería imprescindible hacer una buena difusión en cuanto a discapacidad. Es decir, darlo a conocer en todos los lugares o personas que trabajen con discapacidad, etc., para que se sepa que existe y, por supuesto, hacer dinámicas integradoras. Es decir, que cuando nosotros hagamos una dinámica en la biblioteca, dejemos bien claro que las personas con discapacidad son bienvenidas y que tienen esa tecnología a su alcance para poder acceder a esa dinámica. Nunca hacer dinámicas específicas para personas con discapacidad, eso es a lo que me refiero. Simplemente integrar, hacer dinámicas integradoras. ¿Qué más hacían por aquí? ¿Alguna dirección de catálogo de lectura fácil? Pues sí, sí que existen. Yo creo que si ponéis en Google lectura fácil todo junto, os va a remitir, es que ahora mismo no recuerdo, pero os va a remitir a la Asociación de Lectura Fácil, que creo que es catalana, pero tiene también la posibilidad de poner la página en español y ahí tenéis un catálogo de lectura fácil que se actualiza todos los años y tenéis más información. Aquí también pregunta Marta, dice que siempre se puede tirar de iVoox y sus podcasts. Sí, bueno, era lo que os comentaba antes. Muchas veces, pues eso, es cuestión de buscar recursos, recursos que podamos utilizar para toda la población y que luego lo podamos utilizar para más cosas. Es decir, si realmente no tenemos disposición o posibilidad de hacer grandes desembolsos, pues siempre se pueden hacer cosas. Lo importante es querer hacerlo, tener la voluntad de hacerlo. Bueno, de ahí la cita del final, ¿no? Sí, mira, este enlace que acaba de poner Marta, era el que os comentaba. Bueno, en principio creo que no hay más preguntas. La verdad que ha sido muy interesante. La gente estaba, pues eso, debatiendo mucho sobre el tema y tenía muchas cuestiones al respecto. Yo creo que es una buena señal. Sí, sí, desde luego. Sobre todo, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche, por prestar su tiempo a Socialbiblio. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y además, pues yo todo lo que sea contribuir a visibilizar estas cosas, pues estoy encantada de hacerlo. Por lo que os comentaba, porque muchas gracias a los bibliotecarios. Lo que hay es un gran desconocimiento de esto. Entonces, es bueno, pues hacerlo o verlo con ejemplos, etc. Yo, por mí, encantada.